hola hola damas y caballeros sé que he tenido mucho tiempo sin hablarles y hoy tenía todo un vídeo planeado para ustedes pero la vida estaba bien loca últimamente mi vida ha estado muy muy loco y loca últimamente honestamente ni sé qué decir tengo mucho que platicarles mucho ha pasado aunque a lo mejor ya pueden adivinar pero si quieren mirar acabo de agarrar un nuevo carro hay para que sepan solitito trabajando solo así duro trabajando duro y solo pero miren nada más y luego le vamos a poner el gordito sexy aquí en los lados y todo eso muy bien ahora pues pero básicamente estoy aquí con mi amigo carmelo apenas vamos a ir a comer fuimos al honda dealership a las 10 de la mañana hoy y ahorita van a ser las 3 y básicamente busqué un carro compré un carro nomás para que sepan esta fue mi primera vez comprando un carro de un dealership o algo así si ustedes están curiosos yo lo hice con nada de crédito porque esos lugares yo pensé que no es posible comprar un carro sin tener crédito y todo eso pero si se puede te dan ciertos tratos nomás el porcentaje de APR está extremadamente como para arriba pero pero se puede refanizar el carro y eso después de eso se puede bajar el APR básicamente yo no más ocupaba agarrar un carro no sé si les dije pero mi den se me quebró básicamente una de las abogías se le explotó y básicamente ocupo cambiar las cabezas y eso me cuesta cuatro mil dólares si ustedes quieren saber con cuatro mil dólares fue lo que puse de down payment estoy aquí con mi amigo para ir a comer ahorita estamos yendo a no puedo voltear la cámara pero ahorita les enseño es un lugar que se llama hot daddy pero básicamente ahorita vamos a ir a comer yo puse cuatro mil dólares de down payment sin crédito y con eso damas y caballeros también para las otras personas que tienen 20 años 24 como yo es su primera vez si se puede nomás salven su dinero y háganlo muy inteligentemente así que you want to show what's up what's up este es mi amigo carmelo él ha estado él ha sido mi amigo por como unos 10 bro we need to do the math 6 grade i feel like that's 10 or 12 years unos 10 años hemos sido amigos él se llama carmelo es bien guapo tiene novia así que no pregunten pero ahorita vamos a ir a comer unas hamburguesas así que let's go hola hola damas y caballeros como están ay dios jajaja hola como están como han estado más bien yo sé que tenemos mucho tiempo que no subo videos ni ni nada de eso la página web estaba agotada con de los saborizantes básicamente gente iba a la página web de saborizantes y no habían saborizantes para ordenar y si básicamente estoy grabando este vídeo ahorita porque si no lo grabó ahorita en realidad no sé cuándo lo vaya a grabar porque básicamente ha pasado mucho estoy pasando por un tiempo durito y uno pero estoy está estamos fuertes y no básicamente la cosa más grande que creo que les debería decir es de que básicamente a a lo mejor ya pueden adivinar la jess y yo ya no estamos juntos ella en el 12 de agosto que fue casi hace unos dos meses a lo mejor un mes y medio hoy es el 30 de septiembre entonces en como dos semanas más van a ser dos meses oficiales pero básicamente lo que pasó es la jess quebró conmigo aunque lo crean o no para ser honestos es de como no sé en cuántos detalles voy a entrar pero básicamente lo que puedo decir es de que el negocio y muchas cosas de lo que hemos estado viviendo viviendo con mis papás y todo eso es es mucho para una persona y ella se sentía que no sabía lo que estaba haciendo ella me dijo que se sentía perdida que no que ella sentía que ella ella básicamente me dijo que aprendió que es muy posible que los dos ella y yo queremos diferentes diferentes cosas en la vida y está bien está bien está perfectamente bien es está bien básicamente 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 si ustedes no sabían este mes septiembre el 23 de septiembre yo y la jess hubiéramos sido seis años entonces nosotros casi le llegamos a los seis años y es un largo tiempo para estar juntos este diciembre van a ser tres años que el negocio de saborizantes ha estado en negocio entonces tenemos tres años que hemos estado trabajando en eso pero definitivamente este año creo que a lo mejor ustedes pudieron notar después de febrero después de mayo básicamente los dos agarramos trabajos pero todavía teníamos el trabajo del negocio el trabajo de youtube un montón de cosas que básicamente es mucho es mucho estrés entonces yo ocupo ser honesto como yo no era perfecto yo soy muy como estricto ella me dijo que soy un poco controlador y yo lo puedo aceptar en ciertas maneras si puedo ser no siento que completamente pero definitivamente si hay ciertas cosas que yo siento que son importantes si no lo puedo negar pero básicamente lo único que puedo decir es que los dos básicamente es muy posible que ya queremos diferentes cosas estos pasados seis meses o no sé ni cuánto tiempo ha sido desde febrero desde que empezamos llevo casi ocho meses en este nuevo trabajo a mí los pasados seis meses creo que empezamos a batallar muchísimo ella ya finalmente teniendo su propio trabajo de maestra que ella está siendo excelente en su trabajo es posible que con eso aprendimos que queríamos diferentes cosas a ella le encanta la escuela le encantan los niños y yo siempre he sabido que ella es magnífica con los niños y todo eso y si y básicamente no sé qué más de decir no yo este estos pasados estas pasadas semanas es mucho he tenido que procesar mucho porque definitivamente la manera en la que pasó me destruyó un poquito porque básicamente un fin de semana regresó de la casa de sus papás y esa misma noche me dijo que ella no estaba segura si quería continuar con lo que estábamos haciendo y para el próximo día como era domingo luego el lunes ella básicamente fuimos a trabajar regresamos de trabajar y yo llegué a la casa primero y cuando ella llegó de trabajar le pregunté como oye entonces como qué va a pasar y ella dijo que que sí que ella pensaba que la mejor cosa era separarnos y entonces de un día para el otro ese mismo lunes agarró todas sus cosas ese ese lunes y se fue y sí entonces la cosa más dura para mí fue de que estos seis años you know es mucho ustedes pueden estoy haciendo como muy honesto porque usted no ocupo ser honesto con ustedes porque definitivamente amaba esta muchacha y yo estaba trabajando muy duro para tener este sueño con ella y todo esto y fue bastante duro para mí procesar que alguien pudo ver que pudo verse deshizo de seis años en sólo un día you know y lo entiendo es honestamente como ella tenía una cosa donde no no le gustaba hablar hasta ella me dijo que ella sentía que no tenía lugar para hablar o hacer decisiones y eso fue duro para mí porque yo siempre le pidía como sus ideas y un montón de de cosas yo me encantaría si ella me hubiera encantado si ella hubiera hecho más decisiones pero honestamente no podemos cambiar cómo se sienten las personas ustedes saben yo soy muy abierto y todo eso yo siento que hubiera aceptado todas sus ideas y todo eso pero es lo que pasó ella sentía y con la manera que estaba pasando todo el negocio yo no sé es definitivamente a lo mejor es posible que ella y estoy seguro que ella sí se sentía que no podía dar opiniones o dar cosas sobre el negocio y todo eso y entonces básicamente ella se sentía perdida yo también estaba pasando por un duro tiempo donde nomás estaba trabajando estoy trabajando mucho en el trabajo y para llegar después del trabajo y meterme inmediatamente a la oficina eso obviamente bastante duro y no estábamos haciendo el mejor trabajo de hacer eso y es porque básicamente yo entraba a las seis y media o a las ocho de la mañana y no salía hasta las cinco básicamente y entonces después de trabajar todo el día en mi trabajo como de lado y después de y llegar a la casa y trabajar hasta más era algo que los dos estábamos batallando para hacer you know pero básicamente hemos procesado yo yo no puedo hablar por ella honestamente ella no me habló por todo un mes y yo fui el que le mensajeo porque yo le para ser honesto yo le pregunté de que honestamente de la manera que pasó no estaba un poco confundido y no sabía qué hacer yo sentía tanto todavía sentía y siento mucho amor para esa muchacha que va a ser duro olvidarla ella siempre va a ser en mi corazón y no pero definitivamente siento que no fue a lo mejor sí fue la mejor decisión para nosotros pero ay se me olvidó que iba a decir pero básicamente sí sí es bien posible que fue la mejor decisión para nosotros y entonces ahorita básicamente lo lo que yo he estado haciendo por un mes no me habló y yo tuve que mensajearla porque ocupaba ocupaba más para porque yo no sabía estaba perdido me estaba volviendo loco yo en mi mente no yo yo le dije como yo no sé si debería estar como como aceptando que que sí ya terminó o si debería estar peleando por ella porque honestamente no fue una pelea como muy grande pero sí fue una acumulación de un montón de cosas que por los pasados yo diría los pasados tres años sí hasta sí era un poco difícil pero si hay dos personas que querían arreglar las cosas se puede hacer trabajar y lo hicimos por un largo tiempo pero básicamente no sé los dos nos conocimos a los 18 ahorita tenemos 24 años y es muy posible que yo definitivamente yo escuché esta cosa de que a veces personas vienen en tu camino en tu vida para enseñarte una lección ok te pudiste ver quedado con un esposo una esposa por años tienen chiquillos y todo eso pero es muy posible que que no que la mejor decisión no es quedarse juntos que a veces es como a veces personas no más vienen para enseñarte una lección y es nuestro trabajo saber cuando cuando es una lección a mí básicamente yo yo honestamente me siento muy orgulloso de mí mismo de cómo he estado básicamente intentando procesar todo lo que ha estado pasando porque básicamente damas y caballeros yo soy el único empleado de El Gordito Sexy Premium Flavorings y para serles honesto es básicamente todos los días he estado viniendo después de mi trabajo ahorita mi trabajo estaba en una posición bastante dura donde tomaba más energía más tiempo y no más y no me pagaban más pero con lo cansado que estaba llegaba a la casa y no tenía ganas de trabajar y entonces lo que yo hice me cambié de posición porque me están pagando lo mismo no más porque soy bueno y no más porque ustedes son buenos en algo no inmediatamente vayan a hacer eso si no les están pagando más para qué se están esforzando más y era lo que estaba haciendo me estaba esforzando de más entonces ocupaba realizar que ocupaba priorizar las cosas que son en realidad importantes y en lo que era importante en este momento ahorita después de quebrarnos es de que yo ocupaba pero priorizar el negocio porque yo soy el único que básicamente podía no podía no yo soy el único que estaba trabajando o estaba todavía con el negocio el negocio para ser honestos como yo empecé este negocio con la Jess y los dos como nosotros lo empezamos juntos y la única razón que lo empecé fue porque yo tenía ayuda una de las cosas más duras para mí fue básicamente cuando ella me dejó yo pensé en en mí mismo que yo no lo podía hacer yo dije oh my god está todo este trabajo está todo tengo un montón de botellas un montón de saborizantes de ordenar ya no tengo como ayuda como un montón de cosas y entonces en mi mente yo estaba batallando con una una pared mental de que yo pensé en realidad que no podía hacer esto solo y básicamente este mes mes y medio me tuve que enseñar a mí mismo que yo puedo hacer esto solo yo que definitivamente se puede hacer esto solo yo si si hubo algo una de las cosas mal que honestamente en mi opinión yo estaba haciendo yo me estaba enfocando mucho en ella yo siempre estaba preocupado de ellas yo quería hacerla a ayudarla a mejorar y todo eso pero cuando yo siempre estoy estresado preocupándome intentando ayudar a otra persona yo no tengo tiempo para mejorarme a mí mismo y entonces a mí me encanta que tomé esta lección que básicamente esta es la oportunidad de tomar el tiempo para trabajar en lo mío y como pueden ver básicamente le damos nuevo carito también como y esto fue en el trabajo de un mes y medio de que yo le eché todas las ganas básicamente después de salir de mi trabajo a las 5 de la tarde llego a la casa descanso a lo mejor media hora o una hora en en mi oficina porque si me quedo en la cama no me voy a levantarme después de después de trabajar me quedo dormido pero si estoy en la oficina me pongo a trabajar y entonces básicamente todos los días me forcé este mes y medio de después de trabajar métete a la oficina y me metí a la oficina y básicamente ahora todo el trabajo que teníamos por 6 meses o más tiempo está terminado y yo pensé que no lo podíamos hacer yo con con dos personas que teníamos estábamos tan atrasados y todo eso y yo me dije que voy a poder hacerlo yo solo pero una cosa que me dije es no puedo seguir quejándome que hay no tengo ayuda y todo eso o no más puedo ponerme a empezar a trabajar y lo que hice no más me puse todos los días terminé más más aunque no todavía todo el tiempo no lo terminé en una semana me tomó como me tomó unas 3 o 4 semanas para completamente terminar todo con todavía estar trabajando en mi otro trabajo y y ahora les puedo decir que todos los sabores están disponibles en el gorditosexy.com todas las botellas están embotellados subí todo a la página web ustedes ahorita mismo ya pueden ir a la página web y mirar todos los saborizantes que están disponibles y entonces estoy muy triste de las noticias estoy muy triste de cómo pasó todo no lo voy a negar ustedes como ustedes saben ustedes pueden mirar los videos que casi en cada portada era ella you know eso va a doler you know pero está bien pero básicamente estoy muy orgulloso de que aunque un día para el otro sentí que perdí toda mi vida seguí echándole ganas y estoy muy orgulloso de a dónde he llegado casi no sé no sé si estoy haciendo más cosas que cuando estábamos juntos pero estoy más motivado ahora que cuando estábamos juntos la mayoría la razón más grande es porque creo que yo sé mentalmente que yo soy el único que está trabajando en este negocio y entonces básicamente eso me ayuda a mí saber como oye si yo no lo hago si yo no lo hago quién lo va a hacer entonces estoy muy orgulloso de que seguí trabajando seguí echándole ganas me hice un plan sabía que ocupaba agarrarme un carro agarré un carro y como les dije no tengo nada de crédito ordené una tarjeta de crédito estoy trabajando en todas las cosas de ser un adulto cosas que debí debí haberme enfocado hace tiempo pero ahora tengo el tiempo para enfocarme en lo mío estoy tomando el tiempo para enfocarme en lo mío y aunque este mes y medio ha estado bien duro estoy muy orgulloso de decirles que el negocio va a seguir los saborizantes todavía están van a seguir no van a parar hasta ya ordené 10 nuevos nuevos ejemplos para esto para este para esta temporada de de la navidad tengo unos sabores buenísimos que les va a encantar que estoy intentando traer así que no más va a que sepan como estoy todavía trabajando en el negocio el negocio es mi número una prioridad ahorita entonces todos los días le echo ganas pongan sus órdenes todas sus órdenes las voy a estar mandando casi el mismo día o el próximo día estoy muy orgulloso del punto al que he llegado porque yo me sentía perdido como ella dijo yo también me sentía perdido pero estoy encontrando estoy encontrando y creando mi camino y lo único que les puedo decir es de que si ustedes también han pasado han pasado por algo de lo mismo la mejor cosa que les puedo decir es no más siganle sigan echándole ganas nunca pongan o esperen o hagan sus planes de su vida dependiendo de otra persona como no si tú ustedes ocupan aprender yo también tuve que aprender yo ocupo crear mi propia vida y tu persona también ocupa crear su propia vida y juntos así es como pueden hacerlo pero si tu felicidad depende de ella y la felicidad de ella depende de mí como si están no son independientes ocupan ser sus personas independientes si ustedes le están poniendo mucha presión a su pareja algo va a pasar porque es no las dos personas no están felices y y si y si y no que podemos hacer pero básicamente ay dios tenía tiempo que quería explicarles este video pero no honestamente no más creo que no sabía cómo explicarles a ustedes de que mi mi amorcito mi mi ahora mi ex me dejó de un día para el otro un día en la noche me dijo que ya no estaba segura si quería seguir haciéndolo y para el próximo día empacó todas sus cosas y se fue y eso fue lo que pasó y estoy aquí viviendo todos los días aquí solitito haciendo todo lo mismo todavía echándole hasta más ganas a mi negocio porque ahora sé que lo ocupo tomar hasta más en serio no quiero que sepan esta es la vida que yo quiero yo 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 sé hay un montón de cosas que podemos seguir hablando sobre la relación pero yo siento que debería desde el principio debí debí haber sabido que ese es mi sueño y que yo soy la persona que que quiero hacer esto y entonces yo acepto eso y voy a seguirle este es mi sueño si alguien va a sacar este negocio adelante si alguien me va a sacar a mi adelante va a ser mi mismo y les les pido que ustedes también hagan lo mismo para ustedes ok pero si básicamente esas son las noticias damas y caballeros lo siento mucho de que fue mucho tiempo de que no hemos subido videos y todo eso no más honestamente como pueden ver estos pasados meses para los dos fueron un poco un poco duros pasó lo que pasó yo honestamente no tengo nada de de odio de resentimiento para ella obviamente me pone triste cuando me acuerdo de de ellos del cuervo también porque nada más para que sepan no van a estar mirando al al cuervo él se fue con su mamá él definitivamente él es la única cosa que definitivamente siento que sí voy a para que miren que no voy a llorar él él definitivamente es la única cosa que sí voy a extrañar muchísimo porque creo que ustedes miraron a él podía hacer muchísimos trucos le metí mucho amor le metí mucho amor a ese guau guau y lo amo lo amo mucho y estoy muy seguro de que nosotros yo y la Jess ya no vamos a hablar y yo no soy el tipo de que hey puedo mirar el cuervo déjame usarlo este final no la vida nos separó y honestamente él yo yo fui el que lo entrené pero él siempre ha sido un niño de mamá y yo lo acepto yo nomás estoy feliz de que yo pude ser su papá lo pude entrenar pude pudo pasar tiempo con mis hermanas mi familia como lo amaba y todo eso como pueden mirar el no llores por la Jess pero por el que sí llores el cuervo estoy intentando sonreír pero damas y caballeros definitivamente extraño a mi perro ese era mi hijo y estoy haciendo esto para ser honesto pero básicamente lo siento damas y caballeros por los pasados meses y por lo duro que han sido estos pasados meses ah creo nomás estábamos pasando por algo en nuestra vida ah y lo siento que no pude subir más videos no pude no estuve atento de la página web y nomás como hubiera que sido querido hacer mejor pero ya lo estoy haciendo ahora y entonces de eso estoy bien orgulloso ah hay luego en el futuro ah voy a agarrar un un nuevo guau guau ahorita mis planes son agarrar caro meterle a mi negocio y después ojalá en un año a dos años pueda comprar una casa ah y si tengo 24 años está bien de mis amigos se están enfocando en lo que yo estoy intentando hacer entonces es duro no tener amigos que también están haciendo lo mismo ah el carmelo inteligente guapo él trabaja en un trabajo donde le pagan 29 la hora es es bueno pero yo quiero ser mi propio jefe yo quiero estar haciendo este sueño yo quiero seguir la la leyenda de Carmen Ochoa así y ocupo a meter el trabajo para para hacer eso entonces aquí estoy siguiéndole echándole ganas un poquito triste está bien ah porque yo sé que siempre le voy a seguir y lo más quiero que ustedes también se acuerden de eso de que soy tengo muchas emociones que soy no soy cáncer pero mi mi luna y mi rising son cáncer ah estoy hablando de los las estrellas yo soy Aries y Tauro combinado para mi sol pero los cánceres tienen muchas emociones y yo tengo muchas emociones pero también quiero que sepan que soy como el Torro el Tauro soy muy fuerte y voy a seguirle yo no más a veces tengo tiempo que no lloro honestamente creo que no más lloré una vez y ah y no más acepté todo lo que ocupaba hacer y le seguí y así que es lo que ocupo seguir haciendo qué bonita es la vida de que cómo he crecido ah quité los videos ah de la Jess en en TikTok ah y mirando de cómo nos fuimos de tres saborizantes seis saborizantes seis saborizantes ahora tenemos veintiocho sabores si ustedes no sabían eso en la página web tenemos veintiséis a veintiocho sabores y estamos a punto de agregar otros cuatro o seis ah cómo llegamos de lejos pero esto pudo haber pasado en veinte años pero nos me pasó ahora y honestamente soy agradecido de todas las lecciones que ella me enseñó ah me hizo una mejora persona hasta con esta lección de dejarme solo ella también me enseñó mucho más ah y yo sé que todos los días voy a estar haciéndome una mejor un mejor hombre una mejor persona ah un mejor trabajador una persona dedicada todas las cosas es así para que no se preocupen ustedes de que ay gordito todo honestamente damas y caballeros nomás porque me están mirando llorar como no no se preocupe estoy bien una de las cosas que de las que estoy más agradecido es de que ah soy una persona muy fuerte ah me han pasado muchas cosas en la vida de que nomás me derrotan mis sueños quebrados pero cada vez supe que nomás me ocupaba levantar y seguirle y uno entonces aquí estamos otra vez una parte grande de mi vida se me fue pero está bien las cosas pasan la gente va y viene las personas la el amor verdadero va a llegar va a estar allí por ahorita nomás voy a echarle ganas al pinche a los pinches saborizantes seguir dándoles más recetas más videos también es mi meta para que sepan ah porque aparte de ir a nomás va que sepan todavía estoy yendo a mi trabajo full time y después de eso llego al trabajo aquí o a trabajar a la casa estoy en la oficina desde las 6 hasta como las 10 11 de la noche pero también ahora quiero empezar a subirles videos todos los días ok así que esta es la primera vez que les estoy diciendo de que estoy intentando subir videos todos los días empezando ahora nomás para enseñarme a mí mismo de que nomás para empezar a trabajar más amas y caballeros quiero regresar a la persona de la que yo era subiendo videos todos los días trabajando en el negocio y todavía trabajando otro trabajo soy una persona muy trabajadora siempre he sido así y no voy a parar ahora ni estas lecciones van y vienen estas lecciones vienen para hacernos mejores personas así que estas lecciones acéptenlas no dejen que estos problemas los hagan o destruya su vida procesen lo que ocupen procesar pero síganle síganle es lo más importante pero sí damas y caballeros eso es todo por hoy esa era la noticia que les quería y ocupaba dar nomás para que ustedes ya aunque para que ya sepan en dónde estamos aquí en el canal porque sí que pasó paramos de subir y todo eso pero you know ahora ya saben muchísimas gracias por su paciencia vayan al gorditosexy.com allí están todos los sabores disponibles para ustedes pongan sus órdenes y aquí voy a estar para siempre nomás para que sepan este Thanksgiving vamos a agarrar saborizantes de pumpkin pie delicioso quedó el pinche pumpkin pie y también para diciembre vamos a estar agarrando el saborizante de candy cane cream que es básicamente los los palitos de blancos y y rojos los candy canes saborizante de candy cane para que no tengan que seguir usando peppermint o menta para hacer un una paleta de eso no ha que ser mero candy cane cream que ese es el sabor de navidad verdad pero sí damas y caballeros muchísimas gracias por dejarme hablar con ustedes si llegaron al fin del video a lo mejor es porque a lo mejor eran chismosas pero es ok honestamente yo no tengo nada de problema decirles qué está pasando en mi vida yo prefiero decirles todo lo que está en mi vida porque así yo siento que no ocupo mentirles yo puedo grabar y así no se preguntan en dónde está la Jess you know pero you know está bien la vida es hermosa damas y caballeros espero que tengan un hermoso día adiós damas y caballeros si querían mirar mi nuevo carro para la portada ahí está pero básicamente este carro es un Hyundai Tucson mira Hyundai bien bonito para que puedan mirar oh yeah baby es 2017 bien chingón guapo voy a agarrar un chingo de nenas con este carro let's go woo